Por la caída de la ley de financiamiento se aplaza para febrero del próximo año la subasta para la elección del operador para la empresa Electricaribe. El equipo asesor estuvo revisando los impactos de no contar con algunas normas que se han expedido en dicha ley para el efecto del proceso de venta de Electricaribe, es decir, para los nuevos dueños y cómo podía eso afectar la valoración de dichos activos. La alta funcionaria aseguró que hay tiempo suficiente para que esta ley salga adelante en el Congreso de la República. Un proyecto de ley con las normas que habían sido aprobadas por el Congreso de la República. Confirmó las seis empresas que presentaron ofertas mantienen su interés de asumir la operación de Electricaribe, que presta el servicio de energía en la costa atlántica.